¡Gracias por ver el video! En el alcance de todos, en forma resumida y en nuestro idioma, un compilado de las mejores charlas del Congreso de la American Diabetes Association. Esperamos que lo disfruten. Con ustedes, los maestros. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto encuentro del curso Top Topics ADA 2021. Antes que nada, agradecer a los asistentes por su presencia y continuidad en el curso. A la Fundación Craveri y la Sociedad Argentina de Medicina, que con su apoyo hacen posible que este curso llegue a todos ustedes. A todos los coordinadores y disertantes. Como todos ustedes ya conocen el temario de hoy, solamente les recuerdo que está dividida la presentación en dos bloques. Y que al final de cada uno de ellos habrá 10 a 15 minutos para realizar las preguntas que ustedes consideren necesario. En cuanto a la sistemática del curso, saben que tienen dos opciones de estar comunicados. Una es para hacer las preguntas a los disertantes, usando el ítem Preguntas y Respuestas. Y para los saludos o otro tipo de comunicación personal, usan exclusivamente la opción Chat. Dicho esto, entonces, presento a la coordinadora y los expositores del día de hoy. La coordinadora de la fecha es la doctora Laura Pomares, médica clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, médica especialista en nutrición UVA, especialista en diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, médica de planta del Servicio de Endocrinología y diabetes del Hospital Juan Pablo II de la Ciudad de Corrientes. La coordinadora de la unidad diabetológica del CEGIM Corrientes y asesora del Comité de Graduados de la Sociedad Argentina de Diabetes. Los especialistas que la acompañan hoy son la doctora Silvia La Cartosa, actual presidente de la SAD, profesora titular de nutrición y educación para la salud, adjunta de medicina 2 de la Facultad de Medicina de la UNE, directora de la diplomatura de educación en diabetes y factores de riesgo cardiovascular y codirectora de diplomaturas inicial y avanzada diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes. La doctora Verónica Ojeda, médica especialista en medicina interna, diabetes y nutrición, docente universitaria de ciencias de la salud de la Universidad Nacional de Córdoba, jefa de diabetología del Hospital Nacional Clínicas de Córdoba y finalmente nos acompaña el doctor Javier Ramón de Neuquén, hoy en Mar del Plata, especialista en clínica médica y diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetología, diabetólogo en la clínica Puyredón y en el Instituto de Investigaciones Clínicas de Mar del Plata. Cuando los expositores y la coordinación así lo dispongan, comenzamos con la presentación del día de la fecha. Bueno, buenas tardes para todos, gracias Héctor por la cálida presentación de todos los disertantes y panelistas y bueno Silvia, si te parece arrancamos con tu charla. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a la Fundación Craver y a la Sociedad de Medicina por la invitación a compartir con ustedes esta presentación del Congreso ADA 2021 sobre la perfecta tormenta que significa el COVID-19 y la diabetes y embarazo. Presentación que estuvo a cargo el doctor David McIntyre en la mayoría de la presentación y al final la doctora Noelia Sork. No presento conflictos de interés para esta presentación y yo al principio traje esta cita que no fue una cita puesta en el Congreso pero que me pareció sumamente importante dado que la Organización Panamericana de la Salud señala que hubo mil embarazadas que han fallecido por complicaciones del virus en las Américas y la directora de la OPS, Carissa Altian, dice de que es probable que el COVID borre los 20 años de avance en la reducción de la mortalidad materna y el aumento del acceso a la planificación familiar. Y esto es así porque los datos que plantea la OPS esto es un informe a julio, un corte a julio del 2021 habla que en Argentina hubo 19.163 casos de COVID en embarazadas y 154 muertes. Pero este es el mapa de la Argentina donde ustedes pueden ver que hay provincias como Cava, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y con mucho impacto de las muertes de los casos fallecidos. Y este dato está sacado a la semana pasada donde se muestra que en el 2020 hubo 41 personas gestantes fallecidas sin embargo en lo que ya llevamos, es decir, el primer semestre han muerto en la Argentina 197 mujeres que representan el 2% de mortalidad. Pero lo interesante son cuáles son las comorbilidades. La primer comorbilidad es la obesidad la segunda la hipertensión y la tercera la diabetes. Es decir, esto realmente preocupa. Así que este tema viene interesante sobre el diagnóstico y el manejo de la diabetes en el embarazo durante la pandemia. Y McIntyre empieza con este mapa donde señala cuál es la prevalencia de diabetes gestacional en el mundo y marca la región Sudamérica y Centroamérica con el 11.2%. Después hay una actualización que no sé por qué no se publica acá que es del 13%. Y lo compara con el mapa. Yo actualicé, él lo puso en junio el mapa y yo lo actualicé al primero de septiembre sobre los países y el impacto de la prevalencia del COVID-19. Y aquellas regiones de mayor impacto de diabetes gestacional coincide también con aquellos países donde tenemos mayor impacto de COVID-19. Es decir, que podríamos ver esto relacionado con lo que ha pasado. Otra diapositiva, otra presentación que hace McIntyre es esta diapositiva que es horrorosa porque dice cuáles son los distintos criterios diagnósticos en el mundo que hace que cambie la prevalencia desde el 2-3% hasta el 30% de prevalencia de diabetes gestacional. Y en nuestra región, Sudamérica y Centroamérica, solamente aparece Brasil y Cuba. Cuba con una prevalencia casi del 18% con los criterios ALAC, que acá no figura, figura como otros. Y Brasil, un país donde tiene cuatro criterios diagnósticos. Acá no está la publicación de Argentina, que ya estaba publicada para que pudiera salir como data. Entonces, él plantea que cuáles son los cuidados y se horroriza porque en el medio de la pandemia se plantea hacer una prueba oral de tolerancia a la glucosa con permanencia de la embarazada en los servicios de dos a tres horas. Y hay distintos países que han hecho cambios en las pruebas de detección y buscando medios alternativos. Por otro lado, se discute en esta presentación recursos de atención médica, los cambios en el cuidado de la salud con el uso de la telemedicina y las consultas telefónicas y qué va a pasar con el seguimiento y la atención postnatal. Y hace los problemas que pueda tener la pandemia a corto y a largo plazo, comparándolo con lo que podrían ser las enfermedades infecciosas versus las enfermedades no comunicables en el sentido de cuál es la atención que las políticas sanitarias le están prestando. En esta publicación muestra que la Federación Internacional de Ginecos Petricia en marzo, abril del 2020, con centros de experiencia temprana al COVID, hace ya un algoritmo de un enfoque inmediato de atención y no sugiere, no sugiere cambios en las vías de detección. Este algoritmo, que si bien no estaba en la presentación de la diapo, yo sí lo bajé y lo pongo, es dependiendo de si la paciente tiene o no tiene síntomas, tiene o no tiene COVID positivo, cuáles son las medidas de prevención y de cuidado que debe tener el equipo de atención médica y a dónde debe ser atendida la embarazada. También en ese artículo dice cuáles son el programa de atención prenatal y habla prácticamente en semana 12 como una atención personal y recién en semana 20 vuelven a ver a la embarazada, intermediamente tienen atenciones telefónicas o por video y resalta la necesidad en la semana 24 de hacer la prueba de tolerancia en los pacientes que pueden ambulatorias o considerar el chequeo de la presión arterial en forma ambulatoria o en su domicilio porque dice que es una visita telefónica o de video. Acá en esta publicación también habla de tres países con qué pasa si se hace diagnóstico temprano en la primer consulta toma China, la India y Reino Unido y que pasa en semana 24-26. Las tres recursos que usan es la glucemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada y la prueba de tolerancia a la glucosa dependiendo de los recursos y la prevalencia del lugar. En China toman como una diabetes como si fuera pregestacional si tiene ya en la primer consulta más de 126 cosas que coinciden con los criterios de OMS y ADPCG y la nuestra misma. La India toma un valor a las dos horas como un valor de intolerancia y Reino Unido la prueba oral de tolerancia a las dos horas de 140. Y dice que en semana 24-28 algunos como Reino Unido toma si tienen factores de riesgo si hacer la prueba oral de tolerancia y si no, no. Y puntos de corte tanto para la glucemia en ayunas como para la voz carga. Y si tienen menos de 81 directamente la descartan. Entonces, este trabajo publicado de McIntyre que es una publicación del 2020 compara qué pasó con el Reino Unido con Canadá y Australia usando distintos criterios de diagnóstico y cuántos diagnósticos se perdieron y cuál fue el impacto. Esto lo hace sobre un subestudio del trabajo APO sobre 6.000 mujeres y muestran los criterios. Reino Unido el post-COVID tomó factores de riesgo no hace prueba oral de tolerancia a la glucosa toma hemoglobina glicosilada un punto de corte de 5.7 y una glucemia en ayunas mayor a 100 y una al azar mayor o igual a 162. Reino Unido con el tema del NICE tiene un criterio parecido a nuestro criterio en Argentina de 100 en ayunas y 140 post-carga. Canadá hemoglobina glicosilada al mismo punto de corte y una glucemia al azar mayor a 200. Y Australia sostiene un punto de corte de ayunas mayor o igual a 92 si tiene entre 85 y 90 hace la P75 y si tiene menos de 84.6 la descarta y la acepta como normal. Entonces acá muestra que en el Reino Unido con esa política que tomó de diagnóstico se perdió fueron de una prevalencia del 12.9 a 2.5 Canadá de 9.3 a 1.7 y que Australia es la que menos diagnósticos perdió manteniendo ese criterio que pone bajando del 17% al 12.7 Entonces dice el número de diabetes es menor con los protocolos posteriores a COVID y cuáles fueron las consecuencias en términos de resultados clínicos y acá se observa donde Reino Unido y Canadá han perdido en diagnósticos de hipertensión números realmente monstruosos casi un 80% lo mismo que en diagnóstico de pretérmino de grandes paredajes estacional adiposidad neonatal y cesárea y que el país que menos pérdida de diagnóstico tuvo fue Australia donde se perdieron entre 10 y 15% de los casos y eso dice que representa el costo de haber cambiado los protocolos de diagnóstico ahora qué pasó con la morbilidad que presentan en esta en esta preudicación del 2021 que haber tratado esas mujeres en lo que es parto inducido no mejoró pero sí tienen un out ratio donde mejoró haberlas tratado el distrés respiratorio la preeclampsia la cesárea la macrosomía realmente mostrando como que tratarlas a esas mujeres dio buen resultado después presenta otra comparación con otros países y más o menos los valores se siguen sosteniendo con glucemias en ayunas mayores iguales a 92 el punto de corte de hemoglobina glicosilada punto 5.7 y glucemias en al azar variados en los países y después muestra lo que es sensibilidad y especificidad y dice que la glucemia plasmática al azar tiene una baja sensibilidad y una alta especificidad pero la más baja de la sensibilidad es la hemoglobina glicosilada a la semana 28 con mayor a 5.6% y si bien todos tienen alta especificidad la sensibilidad es bastante baja entonces ellos lo consideran adecuado para pruebas oportunistas ¿qué pasó en un solo estudio que se hace en un centro de Francia sobre 229 pacientes comparados 2019 con 2020 y muestran que hubo deterioro del control posprandial de la glucosa en el 2020 que aumentó en el 2020 la insulinoterapia y que las posibles explicaciones pueden ser disminución de la actividad física cambios en la dieta y el aumento de la ansiedad y después dice también acá en decir qué es lo que se pierde y vuelve a repetir en esa publicación de Simmons y de McIntyre mismo no es cierto que hay la verdad en el tema de hemoglobina y glicosilá se perdería alrededor de un 75% de los diagnósticos si se usara sola que la glucemia al azar no está estandarizada que tomar como factor de riesgo haber tenido diabetes gestacional previa la diabética gestacional recurre entre un 30 y un 70% y hay variaciones étnicas y que no hay evidencias de sustento científico para usar el automonitoreo en domicilio por otro lado me parece traer acá y agradezco a Carolina Gómez Martín que es esta diapo que cuáles son los criterios que la sociedad argentina de diabetes recomienda que era si la mujer tiene glucemias en ayunas mayor o igual a 100 hacer el seguimiento habitual dado que sería el diagnóstico y completar con seguimiento por telemedicina si la mujer tiene glucemias en ayunas normal o tienen factores de riesgo usar iniciar con medidas higiénico-dietéticas plan alimentario y actividad física controlando el aumento de peso desde la primer consulta y a partir de semana 24-28 un monitoreo glucémico posprandial si hay disponibilidad de tiras y la P75 que no sea universal y usarla solamente si es estrictamente necesaria cuidando para que no haya contagios y con respecto a la hemoglobina glicosilada tiene menor correlación con los desenlaces adversos reduciría la incidencia de diabetes gestacional al 1% la mayoría de los casos quedarían sin diagnóstico y esto coincide con esta presentación de McIntyre y en nuestro país la hemoglobina glicosilada tiene falta de estandarización otra cosa que recomiendo sería cuáles serían los cuidados durante el embarazo adoptando la salud digital con las teleconsultas balancear el riesgo de exposición al COVID versus los riesgos de cuidados subóptimos recomendando las medidas preventivas que todos conocemos y como cuidados posparto el seguimiento posparto y la prevención de la aparición de diabetes posterior podría mejorar o contribuir a la economía de la salud pero quedaría sin diagnóstico porque no hay seguimiento posparto y dice que podría retrasarse la P75 de reclasificación para después de la pandemia pero sí priorizar mujeres con diabetes 1 y diabetes 2 que deberían ser identificadas y seguidas correctamente por otro lado plantea qué pasó con los servicios de atención a diabetes y esto es una de la de la de una publicación que es interesante porque dice de que los servicios de diabetes fundamentalmente el 65% en la etapa de dispersión comunitaria del COVID cerraron sus puertas o estuvieron prácticamente interrumpido la atención médica de los pacientes y eso se vio también en el resto de las enfermedades crónicas entonces proponen ver las necesidades urgentes esto se debió a este cierre de la atención de los pacientes de los servicios a la redistribución del equipo de salud aquí hubo cierres de servicios que no hubo transporte para que los pacientes accedieran a la atención que las enfermedades no transmisibles aumentan el riesgo de una complicación grave y lo vimos al comienzo con el tema de las mujeres fallecidas que se suspendieron los programas de screening y llama también mucho la atención y una alerta a que la capacitación sobre todo en los equipos de residentes se ha perdido y se suspendieron todo lo que es el entrenamiento para abocarlos a la atención de COVID y también el tema de la escasez de stock para diagnóstico y tratamiento y que de prolongarse esta situación de COVID requiere plantear desafíos adicionales o un plan de acción pospandemia después habla de también esta publicación que nosotros conocíamos que es la publicación de Healer donde habla de la determinación con un solo valor de diagnóstico que tiene el grupo internacional y la con dos pasos para diagnóstico como la asociación de ginecopetricia y ahí la única diferencia que tiene que el diagnóstico de diabetes con los criterios de ADPCG duplica la prevalencia de 16.5 contra 8.5 sin tener ningún tipo de efecto sobre el resto de los outcomes perinatales y pone esta diapo diciendo que a veces incluso si me paro en el medio de la habitación nadie me reconoce que es seguir insistiendo con criterios que no son costoefectivos y hay después algunas discusiones en cuanto a postos entonces cuáles son los riesgos de infecciones en las embarazadas primero las embarazadas tienen menos síntomas menos fiebre menos tos menos mialgia pero el ingreso a UTI tiene un outration de 1.6 la ventilación invasiva tuvo un outration de 1.9 es decir casi el doble en las embarazadas la mortalidad lo marca acá 0.1 plantea nosotros tenemos el 2% que tiene un outration tres veces más riesgo de ingreso a terapia que el parto pretérmino tuvo un outration de 3 que los factores de riesgo para tener una enfermedad severa significaba que con un IMC alto el riesgo es de 2.4 la hipertensión un riesgo de 2 y tener diabetes pregestacional para que la enfermedad sea severa un 2.5 de riesgo y que la diabetes gestacional tuvo un outration de 1.2 y no dio significancia es decir que la pregestacional sería de más impacto este trabajo muestra también sobre los efectos en la evolución materna y dice que aumentó la mortalidad materna que hubo más depresión y que no hubo impacto en los otros impactos y acá muestra algo interesante dice que en este metanálisis muestra que la muerte materna le dio 1.37 la muerte fetal 1. ay perdón no sé dónde se fue la muerte perinatal le dio 1.28 y no le da en el parto pretérmino realmente respuesta le da 0.94 y dice que esto puede ser un hallazgo no por el tema de la enfermedad sino por la ineficiencia de los sistemas de salud que no pudieron responder a una pandemia con la rigurosidad que se merecía en resumen en esta presentación dice que es necesario enfoques múltiples para la detección de la diabetes gestacional que sean menos inclusivos pero que puedan verse más a largo plazo y hay que tener cuidado de no pasar por alto el diagnóstico de diabetes tipo 2 que puede haber decisiones empíricas que fueron bien intencionadas basadas en la necesidad de respuestas urgentes dada la ansiedad y el miedo y el desconocimiento que es necesario evaluar las consecuencias de decisiones ad hoc las estrategias a tomar presentes y futuras y evaluar o equilibrar los riesgos para la salud entonces plantea si los cambios realizados durante el COVID-19 podrían afectar la atención futura y dice que es necesario buscar un equilibrio entre lo que es la pandemia y los resultados prenatales la otra presentación que fue de Noelia Sor sobre la telemedicina y el manejo de la diabetes en el embarazo lo basa en un programa que se llevó adelante en el 2019 en el centro materno en Los Ángeles en un lugar en el Upper Side y con una población que si ustedes ven tiene un 60% de cobertura privada y un 41% de cobertura con el Medicaid y una población hispánica de un 41% y un 40% que no hablan inglés y plantea un algoritmo con telesalud dividido en tres áreas de teleeducación telemedicina y un portal de los pacientes y muestra la monitorización remota y esta publicación la pone ahí donde habla otra vez como dijo Figo las presencias virtuales y en personas y los distintos temas que se tendrían que tomar en cuenta y después muestra una satisfacción del personal de salud con respecto a la atención en forma virtual y la mayoría no tuvo cambios en lo que significó el tiempo de la visita la eficiencia de la visita y la satisfacción de los pacientes y la calidad de la atención es decir muestra como que hubiera sido favorable salvo de que llevó mucho tiempo perdón decreció el tiempo del uso de documentación y usa por supuesto varias cosas que tienen que ver con monitoreos remotos con aplicaciones que para nosotros en algunos lugares de nuestro país es difícil y plantea si bien lo tenemos que conocer y hay lugares donde tenemos acceso no es la realidad de todos los centros y pregunta si es útil la telemedicina para embarazadas con diabetes y plantea este metanálisis sobre 32 estudios de previsiones sistemáticas sobre 5000 mujeres y dice que el manejo de la telemedicina que acá también aparecen algunas cosas de mensaje de texto no solo la aplicación de sistemas remotos bajó la hemoglobina glicosilada en 0.7 mejoró la glucemia en ayunas y posprandial redujo la tasa de cesárea en un 18% tuvo un impacto muy importante en la reducción de preeclampsia y hipoglucemia neonatal y macrosomía es decir como que realmente el resultado fue positivo así que esta fue la presentación y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta presentación bueno Silvia muchísimas gracias excelente el resumen después lo tenemos que ver de nuevo en el micrositio porque la verdad que datos muy muy impactantes muchos datos y está muy bueno leer los artículos bueno si les parece vamos a seguir con la presentación de Verónica y les recuerdo que pueden hacer las preguntas en el loguito de preguntas y respuestas para responder después de la presentación bueno creo que ahí se ve bien bueno buenas tardes a todos gracias por la invitación al laboratorio Craveria la fundación y también a la sociedad de medicina interna y vamos a empezar mi presentación vamos a cambiar un poquito el tema nos vamos a ir a otra complicación muy frecuente de la diabetes y que tiene digamos una prevalencia en lo que va de la admisión hospitalaria de gran importancia como es las lesiones de pie diabético lo que vamos a ver acá y el resumen que les quiero hacer este fue un simposio donde hubo dos presentaciones primeramente cuál fue el efecto del COVID en relación a las lesiones de pie diabético y la utilización de la telemedicina como herramienta digamos en esta complicación digamos que en cierto en cierto momento digamos trajo aparejada ciertas complicaciones porque en realidad es muy frecuente que en este tipo de complicaciones las admisiones sean como dicen los ingleses face to face o sea presencial y bueno la virtualidad nos cambia un poco el tratamiento sabemos que más del 25% de los pacientes con diabetes en su historia van a desarrollar una úlcera de pie y el 85% de las amputaciones que es la complicación más temida van a ser precedidas por úlceras y algo muy interesante es que la incidencia de la recurrencia de la úlcera va de un 40% dentro del primer año después de la cicatización es decir de la cura de la úlcera y el 60% dentro de los 3 años y el 65% dentro de los 5 años es decir que la recurrencia es todavía un motivo de consulta muy frecuente y es lo más difícil en cuanto a resultados en relación al impacto del COVID lo primero fue un cambio fundamental en la asistencia para el cuidado del pie diabético antes de la pandemia como ustedes pueden ver en esta figura era muy frecuente las clínicas ambulatorias para las lesiones de pie y la indicación en la que los pacientes que tenían complicaciones son relacionadas con las úlceras la internación de los mismos también se hacía digamos este trabajo domiciliario que en muchos países ustedes saben que se trabaja en equipo y que la verdad tienen consultas domiciliarias van a la casa de los pacientes para poder ver sus lesiones de seguimiento pero la mayoría son presenciales cuando aparece la pandemia como había escuchado en la charla de Silvia el 65% en cuanto a un porcentaje de cierre de la mayoría de las instituciones entonces esto trajo en consecuencia que hacemos con estos pacientes ya no era presencial sobre todo porque obviamente uno quería minimizar el contagio y como todo era nuevo digamos el manejo hubo que crear protocolos de manejo entonces bueno acá llega como una herramienta la virtualidad entonces por un digamos surgen dos interrogantes en cuanto al cuidado de estas lesiones de pie en primer lugar qué pasa con las personas que tienen complicaciones o qué pasaba cuando tenían complicaciones durante esta pandemia cómo los servicios empezaron a manejar con los protocolos y cómo sería el tratamiento después de que digamos se lograra digamos tratar esta esta pandemia en cuanto a qué pasa con las personas con complicaciones de pie diabético durante la cuarentena era muy importante ver los sitios de cuidado digamos dónde iba la gente a realizar su atención médica y esto tenía que ver sobre todo con instituciones que hacían procedimientos quirúrgicos aquellos que tenían asistencia ambulatoria aquellos digamos donde se admitía para ser hospitalizados cuando surgían estas complicaciones de la búlcera de pie algo muy importante la efectividad en cuanto a estas lesiones de pie y que siempre tratamos de medir porque sería el resultado final digamos de las lesiones sería la tasa de amputaciones ¿no? que bueno las clasificamos en mayores o menores pero que tiene digamos un índice importante en esto de las lesiones de pie sobre todo en este simposio lo que tratan de hacer es contarnos un poquito cómo se prepararon ciertos centros a nivel internacional bueno acá les presento uno de los centros fue Wuhan donde fue digamos el sitio clave donde se inicia digamos esta pandemia en un primer momento lo que hacían es hacer el screening de COVID ya sea si eran casos confirmados o por sospecha o una exclusión transitoria cuando presentaban lesiones de pie se basaba sobre todo en la severidad de la enfermedad entonces a partir de ahí el paciente era derivado de la guardia general digamos de acuerdo a si iba a ser internado o no ante la sospecha de la lesión también era aislado y también tenía que ver ciertos individuos además de tener lesiones de pie estaban complicados por ejemplo con una de las computaciones digamos que frecuente del COVID que fue la neumonía en por ejemplo en sitios como Bangladesh bueno hicieron estudios y estas son las estadísticas que tenemos mostraban que hubo una disminución de las consultas de un 38% para los procedimientos del activo es decir la gente ante digamos la alarma del contagio obviamente que si tenía algún estudio que realizarse la sedemodinamia bueno obviamente que retardaba sus cuidados y se aislaba y se quedaba en su casa en cuanto a la relación de la esquema en veros inferiores fue similar digamos no hubo mucha diferencia en cuanto a si hubo mayores complicaciones pero si hubo una disminución en lo que se habla de tasa de salvataje de los miembros también que se vio que había mayor porcentaje digamos de pacientes que llegaban a la amputación en el caso de por ejemplo otro lugar como era Nápoles se vio sobre todo los resultados en lo que tenía que ver en la admisión en la emergencia digamos si vemos en la pandemia en el 2020 digamos solamente 76% de las admitidas de la emergencia mientras que esto se reducía un 26% en lo que se vio digamos en la prepandemia en cuanto a las tasas de complicaciones más severas como es la gangrena se vio que a nivel de pandemia hubo más casos y en relación a las amputaciones menores también hubo mayores casos de derivación hospitalaria y de admisión por esta causa también lo que se habló en este simposio digamos es lo cómo se manejaron los centros más grandes de digamos que están más especializados en el tratamiento de las lesiones de pie y se hizo una comparación entre los centros como son el de Manchester de la Universidad de Manchester que está liderado por el doctor Boulton y en Los Ángeles liderado por el doctor Armstrong que son dos digamos médicos especialistas en pie y la verdad que se vio digamos ellos pudieron hacer un estudio comparativo en relación a qué pasó antes de la pandemia y después de la pandemia fíjense en que las visitas las visitas digamos presenciales por decirlo así el rango era de 373 visitas digamos en un periodo que ellos tomaron de aproximadamente tres meses y esto digamos pospandemia llevó a 78 consultas virtuales y fíjense en que algo muy importante es que ellos tienen un equipo preparado con visitas domiciliarias entonces la verdad que aquellos pacientes que necesitaban algún procedimiento algún debridamiento alguna otra digamos cuidado del pie iban enfermeras o podólogas capacitadas que podían ir a las casas para que los pacientes no tuvieran que moverse de su casa en relación a el otro digamos la otra institución digamos en el manejo liderada por el doctor Armstrong en Los Ángeles también fíjense en que las consultas de telemedicina aumentaron las hospitalizaciones disminuyeron en relación a la pandemia si hubo menos pacientes quizá porque hicieron un seguimiento mayor de estos pacientes y también se vio que las visitas a las clínicas solamente se internaban aquellos pacientes que requerían internación o sea que tenían complicaciones más agudas en relación a mostrar también qué pasó en universidades como la de San Francisco que acá a diferencia de lo que habían encontrado hubo un aumento de las amputaciones también en relación a las amputaciones menores y hubo una diferencia menor en lo que tenía que ver con el rango entre el dos tipos de amputaciones sin embargo acá vemos que tuvieron más amputaciones digamos durante la pandemia acá también lo que mostró el profesional que hablaba de la Universidad de Michigan mostraron que tuvieron que guiarse por ciertos protocolos que tenían que ver con la estratificación de riesgo de las úlceras de pie diabético y que los objetivos como en este protocolo era mantener al máximo las camas disponibles para los pacientes de COVID es decir tratar de internar menos tratar de realizar un tratamiento ambulatorio preservar a las personas obviamente con los equipos que necesitaban mantener la distancia física y social evaluar la factibilidad de los cuidados virtuales a través digamos de la telemedicina porque no todas lesiones de pie podían ser controladas a través de las mismas y obviamente prevenir la amputación como podemos ver lo que hacían ellos era hacer un triage de todos los pacientes ellos tienen historias médicas digamos por computadora por lo cual revisaban estos registros veían cuáles eran los pacientes que se habían atendido en el último año y a través de eso veían también en cuanto al tiempo los que habían tenido úlceras activas y que probablemente tenían mayores complicaciones entonces lo que hacían es un trash identificaban el riesgo entonces veían los pacientes de alto riesgo aquellos que tenían úlceras activas pero también tenían isquemia tenían digamos algún tipo estaban tratados con antibióticos decía ya veían con infecciones cómo hacían para derivarlos y a través de eso crearon digamos un sistema con un equipo médico donde estaban divididos entonces tenían el equipo de admisión digamos donde tenían que hacían la telemedicina el equipo de admisión que digamos estaban digamos como una institución abierta para recibir los pacientes con complicaciones y tenían un seguimiento muy importante que ese seguimiento lo hacían semanalmente es decir que tenían consultas semanalmente estos pacientes tenían un mayor seguimiento aquellos que se complicaban obviamente eran redirigidos y son los que llegaban a la institución es decir aquellos que necesitaban hospitalización o que requerían algún procedimiento como por ejemplo una cirugía hemodinamia entre otros fíjense en que en la primera semana digamos obviamente con un servicio organizado ellos habían revisado casi mil historias clínicas de estos pacientes los habían evaluado habían identificado que 200 estaban en alto riesgo y 100 de esos que tenían alto riesgo los habían tratado de ver en los próximos 10 días es decir que era una conducta digamos de seguimiento y control activo cuando van a ver digamos los resultados porque la idea también era ver cuál era los resultados de la satisfacción de este protocolo veían que antes de la prepandemia las visitas virtuales no habían sido para nada prevalentes sin embargo en pandemia tuvieron 220 consultas virtuales es decir llegaron un porcentaje bastante elevado de seguimiento de estos pacientes cuando veíamos el volumen de pacientes ambulatorios fíjense en prepandemia y cuando en pandemia es decir que disminuyó la tasa de admisiones para internación de estos pacientes también en cuanto al rango de amputaciones menores se disminuyó el riesgo porque tenían un mayor seguimiento es decir no se llegaba digamos a que esas lesiones se complicaran aún en más y se necesitaban algún procedimiento se lo realizaban es decir se buscaban los pacientes y se hacía mayor seguimiento en cuanto a la efectividad de los cuidados y la tasa de amputación obviamente que la pandemia se incrementó esta tasa de amputación de hecho algunos estudios revelan que fue casi el 10,8% más elevado durante la pandemia y que esto tuvo que ver con infecciones severas y obviamente con que había centros que estaban cerrados y no había buena derivación de los pacientes algo muy importante es que hay un solo estudio digamos que fue de trias virtual y por eso lo coloco acá en cuanto a las complicaciones del pie durante la pandemia se vio que en este estudio ingresaron 561 participantes que tenían complicaciones o lesiones de pie y se hicieron consultas por telemedicina lo sorprendente fue que 227 casi el 42% de estos participantes tenían úlceras activas antes del cierre o sea antes de que comenzara la pandemia y solamente 32 de los pacientes que no tenían úlceras activas pero que tenían factores de riesgo para el desarrollo de úlceras desarrollaron úlceras de pie de ave es decir que con un buen seguimiento y una organización la verdad que la virtualidad era factible para poder hacer el seguimiento de las lesiones obviamente tenemos beneficios y limitaciones en cuanto a la virtualidad y sobre todo en estas complicaciones de lesiones de pie sobre todo porque los beneficios pueden ser la accesibilidad en cualquier momento puede mandar una foto yo puedo seguir al paciente puedo dar instrucciones puedo tratar de aconsejar lo que tiene que hacer se puede hacer en cualquier lugar si obviamente tenemos tecnología basado obviamente en los hallazgos clínicos un historial clínico es muy importante y la documentación se basa obviamente en tener tiempo para poder hacer el seguimiento sin embargo las limitaciones va a depender de que tengamos la información que tengamos la tecnología accesible porque no todo el mundo obviamente maneja hoy la tecnología y eso obviamente en la parte de pie es una limitación y un impacto negativo puede ser lo socioeconómico por la llegada de estos pacientes obviamente que estaban acostumbrados a venir o ser admitidos en el hospital ¿no? en cuanto al examen de pie diabético obviamente que nosotros tradicionalmente hacíamos las consultas y obviamente que hay ciertos procedimientos que requieren digamos la presencialidad realizar un depilamiento realizar estudios estudios radiografías para descartar por ejemplo casos de enfermeditis entonces bueno las recomendaciones de apósito el control de la infección entonces hay ciertos factores que obviamente que retardó por decirlo así digamos el control de estos pacientes que estaban complicados con esta lesión y algo más importante es que aquellos pacientes que estaban en alto riesgo de complicaciones también eran vulnerables al COVID porque sabemos que obviamente esa presencia de lesiones de la isquemia de este proceso inflamatorio obviamente que los ponía en una susceptibilidad mayor a realizar complicaciones también si estaban internados básicamente acá muestra digamos mostraba un algoritmo que es el que seguimos en la organización digamos o sea tenemos que realizar un examen físico la infección las pruebas de laboratorio o sea hay varios de estas actividades que a nivel de la pandemia no se pudieron realizar totalmente satisfactoriamente sin embargo bueno tratamos de con las consultas poder digamos hacer una estratificación del riesgo de estos pacientes y acorde a eso poder derivar obviamente no todos pero sí el que necesitaba digamos un mayor una mayor necesidad de cuidados en cuanto a estas lesiones también acá lo que mostran en cuanto a la telemedicina es cómo van cambiando digamos el sistema en el manejo de las lesiones de pie por ejemplo acá se hizo una este es de la universidad de Kent una se creó un programa digamos de salvataje de la extremidad inferior en donde a partir de esto aprendiendo de situaciones de pandemia se vio que era importante organizar en cuatro fases una zona que llamaron esos hot foot line que es una zona donde eran las emergencias está bien las emergencias de lesiones del pie digamos la presencia digamos de isquemia o digamos de necesidad de una cirugía urgente entonces tenían digamos una organización donde el paciente era derivado directamente a esta ala digamos de la institución y ahí era estratificado rápidamente no se esperaba digamos mucho tiempo en cuanto a la urgencia después tenía una segunda digamos área que era la de cicatrización después digamos de que la herida digamos había pasado digamos por toda la serie del equipo interdisciplinario ya tenía cicatrización la clínica de remisión es decir para evitar las recurrencias y la clínica digamos del screening donde todo paciente con diabetes que es lo que normalmente digamos todos hacemos que es hacer que el paciente anualmente tenga digamos un examen de pie anual más allá que no tenga digamos isquemia o alguna otra comorbilidad o complicación acá te voy a explicar un poquito más en 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 esta etapa de de hood foot line se hace la evaluación y el triage se se ve si hay infección isquemia o si estas lesiones presentan combinación de infección isquemia es muy importante acá porque el corazón digamos de este de este protocolo digamos o de este programa está encargado básicamente por el cirujano vascular y los podólogos que nosotros digamos en nuestro país es difícil digamos en el equipo interdisciplinario estamos acostumbrados a que no es el podólogo en realidad el que recibe el paciente normalmente es el médico y a veces digamos no es solamente el diabetólogo por ahí tendría que ser el traumatólogo y no es así es decir nosotros tenemos una organización digamos de equipo recién ahora digamos se están creando las unidades de heridas crónicas y de pie diabético y obviamente que acá de acuerdo a la herida de acuerdo a la lesión es al que van derivando digamos se va derivando como digamos una personalización en cuanto a la lesión de pie no es que digamos pasa por el traumatólogo sino que si hay una lesión de isquemia normalmente el primero que lo ve es el cirujano vascular y después digamos se va haciendo el resto en el caso de la clínica de curación de la herida bueno acá se ve la modalidad se ve la biomecánica se ve la descarga en la clínica de remisión para evitar la recurrencia digamos se ve si requiere desbridamiento si necesita una descarga o si necesita una cirugía de reconstrucción es decir que se planea un seguimiento digamos de ese paciente no se lo pierde en el camino como muchas veces nos pasa por los turnos por la atención que va haciendo un seguimiento continuo lo otro es la parte del área de screening digamos en donde se va a lograr todos los factores de riesgo que puede tener el paciente con diabetes para desarrollar una lesión de pie y sobre todo acá es donde digamos es una de las de mayor importancia porque acá es donde se hace la educación digamos para evitar la recurrencia y las lesiones es decir que digamos se hace una evaluación integral después de lograda la cicatrización de la herida el paciente continúa con atención hospitalaria ambulatoria y después se hace la educación del paciente y el autocuidado acá también nos da consejos sobre cómo expandir el manejo de las lesiones agudas más allá de que sabemos que los exámenes completos e integral de pie tiene que hacerse anualmente lo más importante es que proporcionar recursos para el examen que ellos llaman el que dice la sociedad americana de diabetes el de tres minutos fácil tres minutos en donde uno puede digamos estratificar al paciente rápidamente eso ayudar a los pacientes a la familia identificar digamos si hay alto riesgo algo muy importante es que acá nos sirve la virtualidad que es aquellos pacientes que no tienen lesiones de alto riesgo sin lesiones activas nos pueden mandar fotografías nos pueden mandar y podemos hacer un seguimiento digamos más importante con la videoconsulta o la telemedicina que va a tener mayor digamos hincapié en eso y obviamente que si pudiéramos tener cuidadores y enfermeras domiciliarias nos llevaría digamos a un mejor tratamiento a estas lesiones no todos los pacientes deberían ser admitidos digamos y hospitalar bueno esto es solamente para recordarles esto está digamos esto es muy fácil porque es es como si hiciéramos la historia clínica digamos la inspección y toda la parte de educación que le hacemos al paciente y después a través de esto estratificarlos ¿no? en alto riesgo mediano riesgo y bajo riesgo algo muy importante en cuanto a los consejos de la telesalud es por ejemplo pedir al paciente que se quite los zapatos que nos muestre los pies digamos hay ciertas horas le voy a mostrar cómo el paciente se puede tomar una selfie de su pie dar consejos y recomendaciones sobre el cuidado personal discutir las necesidades psicológicas de un paciente porque también es muy importante el entorno nosotros sabemos que la presencialidad la idea de que tenga un familiar o alguien que nos ayude para esto de los cuidados de las lesiones del pie es fundamental es fundamental en la ayuda porque también eso hace que tengamos que poder hacer un tratamiento ambulatorio sin tener que hacer las curaciones o que el paciente pueda moverse digamos tenga que trasladarse digamos muchos kilómetros para poder hacer las curaciones en el hospital la descarga es muy importante y siempre algo muy importante es más allá que sea en telesalud tener una historia clínica digamos y poder poner datos para el seguimiento posterior bueno esto es digamos mostraba acá en el simposio cómo hacer una selfie del pie cómo educarlo para que nos mande digamos la lesión y podamos ver dónde están si están digamos a mucha distancia y poder derivarlo a la zona que necesite eso hoy se está trabajando mucho y la sociedad con su comité está trabajando mucho en lo que es también la telemedicina en cuanto al impacto de las lesiones de pie y bueno algunos tips para maximizar la telemedicina básicamente acá es muy importante la comunicación por cualquier vía más allá de familiarizarse con la tecnología tanto el profesional como el paciente que nosotros también tuvimos que aprender esto de la comunicación poder movernos poder mandar la dirección de mail tener video de consulta bueno esto es muy importante porque el paciente se siente acompañado y bueno muchos de los pacientes que nosotros atendemos son pacientes de mayor edad que no pueden movilizarse y la verdad que bueno esta ayuda acompañarlos desde esta desde esta telemedicina la verdad que nos ha dado resultados satisfactorios bueno y para para terminar decir que es esencial digamos el triage de todas las complicaciones de la diabetes que nos hemos tenido que flexibilizar y adaptar digamos a nivel mundial con la pandemia que todavía estamos digamos pasando que el empleo de protocolos de manejo y estratificación de riesgo nos brinda la posibilidad de anticiparnos al desarrollo de las complicaciones de las lesiones de pie y que es posible el manejo de las lesiones de pie en la virtualidad y que será una herramienta muy importante digamos para para utilizarla en el futuro así que bueno la verdad que fue un simposio digamos este donde trataron de mostrar estadísticas internacionales pero bueno creo que en cuanto a los datos que he mostrado también es lo que semeja a lo que nosotros este vivimos ahora en cuanto a que hubo mayor retardo en en ver estos pacientes y por lo tanto los resultados digamos en algunas instituciones no fueron muy satisfactorias pero bueno ahora estamos en otro momento yo precisamente tuvimos un brote en el hospital y tuvo cerrado bastante tiempo entonces tuvimos que usar mucho estas consultas de telemedicina pero bueno cuando había digamos pacientes que estaban bastante complicados sí o sí los atendíamos por la guardia porque la verdad que no podíamos dejar que se retardara tanto porque obviamente las lesiones de pie de un día a otro digamos son progresivas así que bueno muchas gracias por su atención bueno Vero muchas gracias excelente la verdad que creo que las dos presentaciones nos dejan muchos puntos para tratar nosotros en lo que es nuestra práctica porque esto también fue nuevo para la gente de afuera los disertantes que hablan quizás en el congreso americano también fue todo nuevo para ellos así que tomar qué cosas de las que ellos pudieron lograr bueno también tomar para nuestra para nuestro equipo ¿no? y qué difícil bueno vamos a ver acá hay una pregunta de Lorena Marinho para vos Silvia ella pregunta si vos aconsejás hacer la PTOG en la semana 24 y en la 31 o qué sugerís porque obviamente la mujer va a estar expuesta bueno quizás en un pasillo con otros con otros pacientes qué sugerís hacer en lo que es tu práctica yo creo que todo depende del lugar donde cada uno de nosotros trabajemos nosotros estamos en corriente separada de la maternidad de cualquier otra cosa entonces y tenemos programada y pautada hacer la P75 en un lugar que está tranquilo ahora cuando vos tenés una maternidad metida dentro de un hospital general pero de ninguna manera que vengan a exponerse durante la prueba yo creo que hay que tener criterio médico si tenés una glucemia ya hay un punto de corte de factor de riesgo que dice arriba de 85 y es un poco lo que dice McIntyre también en Australia y miran los factores de riesgo hacer un plan alimentario y ver depende en qué momento hoy no estamos tan grave como estuvimos en algunos momentos que había que hacer el triage en la puerta de las embarazadas donde tosían no entraban al hospital entonces realmente hay que ubicarse en cada uno de los lugares y dependerá de donde estemos trabajando y hay que usar mucho para mí criterio clínico si la mujer no voy a ponerme a discutir tiene 98 ah no no tenés 100 no tenés diagnóstico 98 obesa más de 30 tuvo un hijo de más de 4 kilos gastar unas tiras más para monitorear no pasa nada perfecto Silvia y en tu experiencia cómo fue cómo fue digamos la atención tuviste muchas pacientes que se complicaron por una digamos por prolongar su su consulta o por no consultar a tiempo bueno nosotros no nosotros no tuvimos la suerte de instalar telesalud como instalaron en varios lugares del país a través de la de la red de telemedicina del ministerio sino que nosotros nos manejamos por whatsapp y tenemos un buen servicio del servicio social que cuando no no viene a la consulta el servicio social las llama y por lo general no vinieron porque están aisladas o porque estaban con covid positivo hemos tenido dos o tres muertes embarazadas pero mujeres no controladas y que llegaron tarde tarde a la consulta pero nosotros tuvimos mucho el manejo con el tema de whatsapp y con respecto a los insumos porque vos diagnosticás una mujer con diabetes gestacional y bueno tiene que conseguir el glucómetro quizás insulina lo peor que le puede pasar hoy es tener una obra social para nosotros porque obras sociales concretas tienen vueltas hay que hacer una historia clínica tenés que fundamentar tardan no es lo mismo tener diabetes gestacional o diabetes en cava que estar en el interior del país parece ser como que la obra social atiende en buenos aires y al resto le tarda un mes para mandarle un glucómetro nosotros por suerte en la maternidad tenemos glucómetro tiras lo que necesitemos no tenemos falta de insumos gracias Silvia Ibero vos pudiste implementar todo esto que leíste de la telemedicina en el lugar donde vos trabajás lo pudieron hacer estás muteada estás muteada perdón la telemedicina la pudimos hacer la parte privada en realidad en la parte hospitalaria no había una no había digamos tecnología como para poder hacer así que también nos manejamos con whatsapp y con fotos videoconsultas en la parte privada sí hicieron un sistema de telemedicina pero era muy difícil también por más tener telemedicina hacer una consulta que tiene que ver con esto sobre todo una lesión de pie porque no es lo mismo por lo menos en el whatsapp una foto como para ver realmente lo que hacíamos es clasificar el riesgo sí de acuerdo a la lesión si podía digamos ver cómo estaba lo derivaba nada más o sea eso eso es lo grande que hicíamos de implementación y en realidad yo tenía la oportunidad digamos en mi hospital digamos que como conocí a la guardia vicio médico de guardia teníamos un sector un box entonces me dejaban ir y me ponía todo el EPP obviamente pero el paciente lo citaba porque la verdad que tuvimos varios pacientes complicados nosotros tenemos una gran cápita de pacientes digamos de PAMI entonces bueno obviamente que venían complicados digamos el que no tenía lesiones de pie venía problemas renales y la verdad las comorbilidades lo complicaban aún más entonces preferíamos verlo y no tener que retardar la consulta digamos por decirle que es en su casa así que bueno tratamos de organizarnos entre los médicos y dividíamos un sector para tener los pacientes que ingresaban a la guardia por COVID dejar un sector libre digamos que se hizo en el hospital y ahí podíamos ver las consultas digamos así que bueno tuvimos tuvimos bastante pacientes complicados de hecho yo voy al internado y bueno ahí los podíamos ver obviamente nos vestíamos todo pero bueno había que verlos por el seguimiento digamos para que no se complicaran un más ese era uno de los problemas perfecto gracias gracias Vero por contar tu experiencia sí Laura perdón Verónica no sé si miré mal después habría que mirarlo con tranquilidad pero los artículos publicados tienen n muy bajos y otra cosa me parece que si llegas a sacar los datos desde el punto de vista estadístico no te da estadísticamente significativo porque cuando ves el número relacionado en uno creo que era uno 18 y 8 con el lo que es la caída en la consulta creo que saca una conclusión que no da con el dato estadístico con el riesgo relativo por ejemplo si haces el RR te da cualquier cosa sí sí no había mucha diferencia de hecho yo lo vi en los artículos pero ellos de hecho algunos artículos están publicados ahí y claro es como que largaron los primeros artículos no sé si evaluaron digamos evaluaron en muy poco tiempo muy poco paciente digamos habría que ver que ellos tuvieran una N más larga ¿no? y obviamente un tiempo más no evaluaron todo no porque por ahí uno se siente mal creyendo que a ellos les fue bárbaro y a nosotros no fue para la miércoles no no la verdad que que el número también no no y de hecho digamos ahí en alguna referencia que hacía el que daba la clase decía bueno esto muestra digamos una corte por decirlo así pero no tuvimos buenos resultados digamos por eso hablaban de esto de los protocolos ¿no? mostraron estos dos protocolos como diciendo bueno esto es lo que tendríamos que hacer porque nos dimos cuenta que que no estamos no estamos bien digamos entonces bueno es como que empezaron a pensar protocolos de manejo digamos para ver qué hacían en estas condiciones ¿no? porque obviamente ellos de hecho me llamó mucho la atención porque yo pensé que nosotros teníamos brotes nos habían cerrado las instituciones de nosotros y ellos también o sea no es que cerraron totalmente entonces bueno es como que que también eso a ellos les complicó y estaban en Estados Unidos y en Inglaterra o sea que uno dice bueno a ver instituciones que y también les fue malo o sea si uno ve los números no la pasaron bien bueno hay que aprender de todos los los aciertos y los errores bueno una pregunta más y pasamos al segundo bloque acá Silvia piden pregunta con respecto a la diabetes si piden controles de glucemia pre y posprandial en diabetes gestacional pregunta cinta diabetes gestacional si la embarazada está con dieta se hace controles una vez en ayunas y posprandial una hora o dos horas dependiendo del lugar pos almuerzo y pos cena en la que se usa pre y pos es la gestacional que está con insulinoterapia pero si no no es por ahí se puede hacer si sospechamos pero en la gestacional el impacto glucémico más importante es la pos carga la pos comida perfecto bueno siendo casi las 8 en punto Javier te invito a que nos hables de tu charla perfecto vamos a arrancar me avisan si se ve ok si perfecto Javier voy a correr si me deja presentar bueno vamos a arrancar con la charla que me toca primero obviamente agradecer la invitación es un placer estar compartiendo el panel con la gente que me acompaña hoy o la cual yo acompaño como lo quieran ver vamos a arrancar con una charla que a mi me pareció muy interesante tengo la suerte de poder discutirla con ustedes voy a intentar hacer un resumen de una charla de una hora de gente que tiene muchísima experiencia y que sabe mucho me gustó mucho la propuesta de la charla porque en general la charla partía de una pregunta y si era el momento de empezar a implementar inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP1 en los pacientes cardiovasculares internados y en base a eso giro la charla intentar responder esa pregunta vamos a intentar hacerlo en 20 minutos quiero tardar menos me avisan los disertantes es un ultra ultra resumen de su currículum que era gigante un cardiólogo digamos de la de la división de medicina interna de San Western Medical Center digamos es cardiólogo tiene práctica de cardiología está en la coronaria eso me parece muy interesante y un endocrinólogo de la de la universidad de Utah bueno la idea se dividió en el punto de vista cardiológico y el punto de vista endocrinológico y luego consensuaron consensuaron las opiniones cuando arranca el cardiólogo lo que hace en un inicio es presentar básicamente la evidencia que había sobre sobre los distintos estudios en los distintos fármacos que se analizaban el líder con liraglutide el sustenance 6 con semaglutide el rewain con dulaglutide emparecto con empa cambas con canaglifosina y decler y lo que se establece es que el MEIS el punto donde se originan todos estos estudios para investigar si son seguros y luego para investigar si son superiores al placebo en la mayoría se vio siendo significativo salvo en el de CLER siempre haciendo la aclaración que el de CLER lo que tenía era un porcentaje muy grande de pacientes en prevención primaria o sea pacientes que no habían tenido un evento cardiovascular entonces la muerte cardiovascular el infarto mortal y demás de los bueno lo que consideran el punto del MEIS no se vieron tan beneficiados porque no eran pacientes que tenían un evento cuando se hizo el subanálisis del DECLER de los pacientes que habían tenido evento le dio igual o mejor que en el resto de los estudios después básicamente lo ve desde el punto de vista del corazón empiezan a repasar un poco la evidencia lo que presentó es como un es un metaanálisis en realidad del Emperor y del DAPA-HF lo que se vio en este metaanálisis básicamente es que no había duda en las hospitalizaciones por por insuficiencia cardíaca y en el DAPA-HF la mortalidad cardiovascular el punto duro dio significativo y en el Emperor no tanto como verán acá toca el 1 lo que sí se vio es un 31% de disminución de la internación por insuficiencia cardíaca eso lo destaca como muy significativo y bueno y jerarquiza este tipo de drogas en ese en ese aspecto desde el punto de vista renal bueno ya lo que conocemos todos el el DAPA-HF y un y un metaanálisis sobre todos los estudios teniendo en cuenta desde el punto de vista del endpoint renal lo que se ve en que todos los puntos analizados desde lo desde lo renal fueron favorables para el uso de SGLT2 diálisis enfermedad renal terminal progresión de la enfermedad renal enfermedad renal aguda digamos todos los puntos que se analizaron en el estudio se vieron significativos entonces con este tipo de evidencia lo que él plantea básicamente es que no hay duda que son fármacos que benefician a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y a los pacientes que tienen alguna algún evento renal o alguna nefropatía de origen diabético acá básicamente lo que se ve esto es una captura de pantalla lamentablemente no tuve acceso al estudio lo que se vio básicamente y que me pareció muy interesante por eso lo quise resaltar también es que en los pacientes dependía mucho del tiempo en el cual se le daba la 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 glifosina por ejemplo en estos pacientes que tenían un FEI reducido una fracción de residencia reducida si el paciente no había tenido internación por insuficiencia cardíaca el beneficio no era tan marcado en cambio si el paciente había tenido una internación dentro del año por insuficiencia cardíaca el beneficio era muchísimo mayor a nivel de mortalidad entonces lo que él decía y sobre esto proponía es un paciente que nosotros lo tenemos internado por insuficiencia cardíaca en la coronaria se iba a ver muy favorecido de la incorporación de estos fármacos en cuanto a las conclusiones lo que se analiza del análogo GLP-1 que no hay duda que es efectivo pero lamentablemente requiere intitulación y hay un tiempo de acción mucho más prolongado para mostrar beneficios de los estudios antes citados y hay una mayor dificultad de implementar en pacientes internados en unidad coronaria el gran inconveniente que tienen estos fármacos según lo que plantea el cardiólogo es que en una internación donde nosotros tenemos un paciente que va a estar mucho menos tiempo internado donde los efectos adversos pueden solapar con algunas complicaciones agudas que luego al paciente cuando se le da de alta uno le tiene que explicar tiene que titular la droga hace de muy difícil la implementación en la unidad coronaria estos análogos de GLP-1 en cuanto a los inhibidores de SGLT-2 no hay duda sobre su evidencia sobre seguridad hay un rápido inicio de acción y sin titulación hay una protección demostrada sobre insuficiencia renal aguda disminuyen el riesgo de hipercalemia y no requiere educación para el tratamiento fuera de la internación los marca como puntos muy fuertes y los propone como grandes candidatos a la implementación de la coronaria a corto plazo también dentro de la charla repasa dos artículos dos estudios perdón que son los que evaluaron si estas drogas en la internación tendrían alguna utilidad como tenían un punto en común con el punto de vista endocrinológico que también se reevaluaron los posterguelos decidí poner en esta parte de la exposición los puntos claves de la endocrinóloga cuando arranca básicamente su exposición lo que dice es bueno revisemos básicamente qué evidencia tenemos sobre los pacientes internados no hay duda que hay evidencia que estos fármacos son seguros que disminuyen los eventos cardiovasculares que disminuyen la mortalidad y que disminuyen los eventos renales pero todos los datos que se analizaron por lo menos en la exposición del cardiólogo eran datos que pacientes que no estaban internados y otro punto que pone que el paciente que está internado en líneas generales tiene un corto tiempo de internación y que hay que tener como todos sabemos muchísimo cuidado en la extrapolación de datos nosotros tenemos que tratar de que los estudios que leemos sobre los estudios que aplicamos nuestra práctica tengan que ver con pacientes que sean similares a los que nosotros vemos y en condiciones similares a las cuales se hizo el estudio cosa muy difícil pero mientras más extraponemos datos en más errores podemos caer entonces la evidencia en internación en ISGLT2 DARE19 el ZOLOGY WHF son los dos estudios que vamos a analizar en ISGLT2 y en el analo de GLP1 un estudio randomizado en el que se ve la eficacia de exenatide en los pacientes tanto clínicos como quirúrgicos internados y que además obviamente tienen diabetes tipo 2 en analo de GLP1 no hay gran evidencia sobre pacientes internados en coronario bueno DARE19 fue el primer estudio que presenta la endocrinóloga lo que se dice básicamente es que puede reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca perdón de insuficiencia multiorgánica y muerte y mejorar la recuperación en pacientes que estén hospitalizados con COVID-19 tienen factores de riesgo metabólico se aleatorizó 1 a 1 de apaglifosina 10 miligramos versus placebo obviamente dado además el estándar de tratamiento de cuidado o sea se le dieron todos los cuidados pacientes con COVID lo que se evaluó básicamente los criterios de evaluación primaria fueron duales el tiempo para el primer evento el estado respiratorio si requería intubación o no si tenía un evento cardiovascular si tenía un evento renal o muerte por cualquier causa y recuperación yo creo que lo importante básicamente de este estudio acá tenemos los datos vieron que no si uno mira todos los eventos tocan el 1 los eventos son la línea horizontal recuerden que mientras más amplia hubo menor eventos entonces más difícil de sacar conclusiones es donde uno dice que aumentando el n o aumentando la potencia del estudio seguramente las conclusiones sean mejores pero básicamente lo que dio este estudio es que el ISGLT2 particularmente la dapaglifosina en internación es segura y es bien tolerada la cetocidosis se dio en dos pacientes versus ninguno con el placebo la insuficiencia renal aguda se dio en muchos más casos en los pacientes que tenían el placebo que los pacientes que en realidad estaban internados en los que se le dio dapaglifosina el resto no fue para nada significativo yo creo que si este estudio sirve de algo uno después puede obviamente analizar las tendencias puede sacar un montón de conclusiones que no serían las ideales sobre los distintos endpoints que se analizaron que aquí están en este cuadro pero me parece que si yo me tuviera que quedar con un mensaje y fue obviamente el que resaltó la endocrinóloga también la seguridad es lo que aportó este estudio en los pacientes internados con coronavirus después está el zoologist que por ahí es el estudio ¿por qué? porque lo que se analizó fueron pacientes que habían estado internados en coronaria 1200 pacientes un dato que hay que tener clave es obviamente si se utilizó perdón sotaglifosina que es un inhibidor dual tanto el receptor tipo 2 como el receptor tipo 1 que está a nivel intestinal digamos es un fármaco que nosotros nosotros no tenemos en nuestro mercado actualmente el seguimiento fue de 32 meses el endpoint primario en un momento se cambia porque la financiación disminuyó tuvieron que adaptar el estudio a este evento que tuvieron pero me parece que si yo tuviera que tomar un dato que después van a ver que es muy relevante la dapaglifosina en los pacientes se utilizó durante la internación o durante los 3 días previos al alta o sea ese es un dato muy importante porque en eso después se van a basar las conclusiones el criterio de valoración obviamente muerte por casos cardiovasculares hospitalización o la visita a urgencia a causa de insuficiencia cardíaca obviamente esto es pos pos alta ¿no? otra cosa muy importante es evaluar los pacientes que se tuvieron en este estudio si no nosotros volvemos a lo mismo la extrapolación no es lo ideal eran pacientes con diabetes tipo 2 internados por insuficiencia cardíaca aguda que requirieron diuréticos endovenosos pero que a su vez estaban en etapa de switch pasando a diuréticos oral y que no habían tenido un evento reciente cardiovascular agudo no tenían falla terminal y no tenían tasa de filtrado glomerular menor a 30 perdón aquí hay un error en el tipe la tasa de filtrado glomerular debía ser mayor a 30 sí o sí es en ese paciente que uno puede extrapolar y sacar conclusiones sobre este estudio los hallazgos 33% en el criterio principal se disminuyó lo que se vio obviamente como se vio en los otros estudios de ambulatorio es un efecto muy precoz a los 28 días del inicio del tratamiento la mayoría de los pacientes ya habían alcanzado el objetivo se veía la separación de curvas como vemos siempre los efectos adversos muy equilibrados de los dos grupos aunque significativamente perdón tasas más altas de hipoglucemia grave con la azotaglifosina y con diarrea también hubo pacientes que dentro de la internación requirieron insulina entonces son pacientes de los cuales que estaban tratados con protocolo de insulinoterapia que uno le agrega un ISGLT2 cuando nosotros en el ambulatorio muchas veces disminuimos las dos insulina basal eso es algo a tener en cuenta y no lo tuvieron en cuenta en el diseño del estudio las ventajas fueron obviamente uniformes en todos los subgrupos antes o los que se inició en el posalta inmediato o sea el beneficio era igual para los pacientes que se estabilizaron y le dimos la dapaglifosina internados en la unidad coronaria o en los pacientes que al día del alta o tres días después del alta se le incluyó la droga siempre paciente obviamente con fracción de yucción reducida o preservada acá no hubo distinción en los pacientes de acuerdo a la FEI en cuanto al análogo de GLP1 bueno este es el estudio que se presenta 152 pacientes mucho más chicos se comparó basal y bolo se comparó oxenatide más basal y se comparó el oxenatide solo teniendo en cuenta siempre la glucemia acá lo que para mí hay que quedarse con este estudio puede sacar conclusiones pero sobre 152 pacientes la verdad que es un poco complejo sobre una droga que en general ya no tenemos en el país que la dejamos de usar hace un tiempo con los análogos de GLP1 más puros si uno quisiera ponerle un nombre lo que sí se vio básicamente que náuseas vómitos náuseas o vómitos discontinuación de la medicación y fallas en el tratamiento o sea que hubo que retirar el tratamiento por efectos adversos fueron mucho más frecuentes en los pacientes tratados con oxenatide otra cosa que marca como importante es que hoy por hoy las guías en el 2021 lo que dice es que este tipo de fármacos deben ser discontinuados o no deben ser utilizados en los pacientes internados después podemos hablar si lo suspendemos que está básicamente en la guía suspender tres días antes de un procedimiento quirúrgico o cuatro días en el caso de la de la hertuglifosil pero básicamente el mensaje de esta de esta de este slide es que hoy por hoy el 2021 lo oficial es que uno debe dejar de utilizar estos fármacos si el paciente ya lo venía a tomar las conclusiones es que el análogo de GLP-1 no es compatible con pacientes quirúrgicos o gravemente enfermos el inhibidor de SGLT2 los efectos adversos también pueden enmascarar complicaciones dentro de la internación entonces hay que tener cuidado nosotros tenemos un paciente en los cuales las diarreas nauseas paciente coronario que tiene un malestar muy importante a nivel hipigástrico si me escucha algún cardiólogo va a decir infarto de cara inferior tenemos un paciente internado en una coronaria por insuficiencia cardíaca entonces nosotros tendríamos que tener mucho cuidado que es lo que propone la endocrinóloga en agregar un fármaco que nos dificulte el diagnóstico de una complicación aguda de un paciente internado me parece que eso no deberíamos de perderlo en cuenta de dejarlo de pensar y ella lo que propone con lo cual yo voy adelantando mi mi conclusión es que se dé en el momento del alta a mi me parece fantástico tenemos una evidencia que nos dice que se puede dar en el momento del alta que no vamos a tener los problemas de que el paciente tiene náuseas o ómitos que sea una complicación aguda estando internado en coronaria que no vamos a tener que calcular o ver cómo ajustamos el diurético mientras está internado y que al momento del alta uno hoy 2021 argentina puede dar la muestra y después tomarse su tiempo para que pelearse con la obra social para acceder al fármaco y tenemos un tiempo que el paciente no pierde y que exactamente igual que si se lo hubiéramos dado cuando estaba en coronaria entonces si nosotros hacemos un resumen de las conclusiones de los dos expositores tanto en cardiología como en endocrinología el análisis de GLP-1 no lo ven posible en internación los motivos que se ponen efectos adversos que pueden enmascarar complicaciones agudas pero que además pueden hacer que uno tenga que discontinuar el tratamiento y eso a la vez genera una hiperglucemia el tiempo de acción lo que nosotros evidenciamos como los beneficios cardiovasculares en los análogos de GLP-1 son mayores como todos sabemos y como se vieron en los estudios que presentamos al inicio y la necesidad de titulación cuando nosotros decimos necesidad de titulación tenemos que tener alguien que esté atento a la titulación luego tenemos que tener alguien que eduque al paciente de un inyectable que se asegure de la rotación de los sitios todas cosas que durante la internación en un paciente que estuvo internado por una descompensación cardiovascular no es lo ideal ahora si nosotros tenemos que evaluar los inhibidores de SGLT2 tenemos evidencia favorable discutible en algunos puntos hay subanálisis para sacar conclusiones pero es favorable sin duda no requiere titulación los efectos adversos son tolerables tenemos un estudio más que lo que habla que los efectos adversos en pacientes gravemente enfermos como eran los pacientes COVID no fueron tolerables y no fueron significativos y es de muy fácil implementación al año ahora la diferencia de lo que propone el cardiólogo es que el paciente estabilizado lo reciba en la coronaria y lo que propone la endocrinóloga al cual yo adhiero sin lugar a dudas es que sí pero en el alta inmediato así que bueno espero que les haya servido agradezco nuevamente la invitación a Craver y a las coordinadores y la verdad bueno muy contento de haber compartido este espacio con ustedes bueno excelente Javier la verdad es que todas las charlas hoy nos dejan muchas cosas para aprender y muchos interrogantes para bueno después ver qué pasa en el futuro mediato ¿no? con todas estas nuevas drogas que también nos están haciendo o le están haciendo en otros pacientes así que muy muy interesante bueno voy a presentar yo mi charla y después tendremos de nuevo un espacio para preguntas así que si quieren pueden ir las haciendo en el loguito de preguntas y respuestas entonces no se nos mezclan en el chat bueno me dicen si se ve mi pantalla ¿se ve bien ahí? se ve bien Lau bueno yo también agradezco a todos ustedes por estar acá la Fundación Craveri que nos ha convocado nuevamente y bueno la verdad que aprender tanto y aprovechar tanto un congreso que de otra manera quizás no lo hubiéramos aprovechado armando las charlas y escuchando a los demás disertantes es un placer así que gracias a la Fundación y a la Sociedad Argentina de Medicina la charla de la cual voy a hablar es una charla que se llevó a cabo el 26 de junio fueron 4 disertantes y el tema principal fue el conteo de carbohidratos si seguía siendo útil con las nuevas tecnologías que tenemos en la actualidad en realidad me pareció interesante la charla muchas veces porque nosotros en el hospital trabajamos con las nutricionistas con Iris y con Victoria y ella siempre me están preguntando si hay algo nuevo bueno cómo adaptamos todo lo que es el conteo básico a nuestros pacientes que hoy no son los mismos que hace unos años atrás o que el tratamiento no es el mismo estas fueron los disertantes la primera charla fue más que nada un repaso de todo lo que iba a venir después la habló esta educadora en diabetes que es Becky Zulik y además ella contó al principio de la charla que tenía diabetes hacía 36 años así que eso podía cambiar un poquito su percepción de lo que era bueno el conteo y la alimentación y ella empezó hablando de cómo fue evolucionando bueno la historia así como fue evolucionando la historia desde que se descubrió la insulina y con todos los últimos tratamientos también en alimentación empezando por los primeros años allá en el 1900 con las dietas de inanición y esto fue progresando a partir del descubrimiento de la insulina y bueno las dietas que al principio en los 50 eran muy limitadas eran muy rigurosas y que se fueron flexibilizando a partir del estudio del DCCT los conceptos hablo de los conceptos básicos que tenemos en cuanto al conteo de hidratos en el tratamiento principalmente de la diabetes tipo 1 en donde uno debe enseñarle al paciente a identificar los hidratos evaluar las porciones a estimar los gramos que tiene que ingerir en cada comida a tener en cuenta la glucemia de antes de la comida y a calcular la dosis de insulina que se va a poner esta persona y hablando básicamente del conteo tenemos dos bueno dos aspectos principales uno es el contenido de carbohidratos de ese alimento el ratio que nosotros vamos a determinar teniendo en cuenta la dosis diaria total de insulina y una fórmula que en general utilizamos que lo podemos charlar después en las preguntas que es 500 sobre la dosis diaria total y la insulina que vamos a colocar en forma de bolo para corregir la hiperglucemia o la normoglucemia de acuerdo a cómo queremos que parta nuestro paciente en base a la corrección esto es colocar un bolo de insulina antes de la comida teniendo en cuenta un factor que llamamos factor de sensibilidad esto básicamente es un repaso de lo que vamos a ir hablando ¿qué beneficios nos trae el conteo de hidratos? bueno en los estudios en donde se evalúa el control metabólico el conteo de hidratos redunda en un beneficio en cuanto a la no solo la calidad de vida sino a la mejoría de la hemoglobina glicosilada pero no es lo mismo estar en un estudio en donde todo es controlado que en la vida real donde bueno el conteo muchas veces cuando uno repasa con la nutricionista o con la educadora vemos que hay mucha variabilidad en cuanto a contar el hidrato de ese alimento la gran mayoría de pacientes subestima y es lo que vemos en la vida diaria que cuanto más grande es la comida más difícil es contar y lo que se ve es que a mayor error en el conteo mayor variabilidad glicémica y por supuesto que nuestro paciente no es una calculadora y tiene muchos aspectos en la vida que van a hacer que el conteo bueno lo agote un poco mentalmente involucra tiempo aprender a leer etiquetas hacer hábil con los números que muchas veces nosotros en el hospital por ejemplo tenemos a veces pacientes analfabetos o que les es muy difícil comprender y bueno hay veces que saben toda la teoría pero empiezan a comer y se olvidan de colocarse la insulina se distraen etcétera la vida real esta sería la vida ideal como lo ponía ella en una foto la porción que va primero tenés que tomar esto poner cosas de color y la vida esa es la vida ideal pero la vida real es otra y bueno vamos si el COVID nos deja tener de nuevo un poquito de vida social y la vida social tampoco el paciente tiene que dejar de tenerlo y hay muchos problemas en varios aspectos problemas con la estimación de los gramos de hidratos de carbono y ella ponía fotos y decía bueno cuando uno pone un alimento frente al paciente muchas veces como decía al principio subestiman los gramos de hidratos y ella ponía ejemplos por ejemplo un muffin que bueno los muffins de Norteamérica son muchos más cargados que nuestras magdalenas pero podía llegar a tener hasta 80 gramos de hidratos lo mismo que la pizza uno en general uno le enseña mira una porción de pizza son 15 gramos pero la realidad es que puede llegar a tener hasta 50 gramos de hidratos y muchas veces las indicaciones que le damos al paciente y le decimos bueno comete una fruta y el paciente calcula que una fruta son 15, 20 gramos y en realidad no es lo mismo una banana pequeña que una banana grande y así con el resto de las frutas y entonces todos estos errores se pueden presentar y nuestro paciente cuando llega a la consulta está bueno desesperado porque cuando bajamos los datos vemos que no son los ideales y cuando le decimos bueno para vos va a ser más fácil si te pones a medir no es lo mismo la mano de un niño que la mano de un adulto entonces eso también le puede traer errores en la medición y hasta en la lectura de la etiqueta que nosotros lo hacemos con las nutricionistas entrenadas en eso muchas veces las etiquetas son engañosas y hay veces que los pacientes eligen alimentos que dicen dietéticos o que dicen bajo en calorías y que como muestra acá resultan tener prácticamente esta era una etiqueta de un producto común normal y este era el bajo en calorías y los hidratos son prácticamente los mismos entonces todos esos problemas se pueden presentar y por eso es que nuestros resultados son muy dispares y después considerar muchos otros factores que no solo es el carbohidrato y que es todo lo que rodea al conteo conocer el índice glucémico de los alimentos muchas veces tenemos que enseñarle por lo menos a agrupar los alimentos en los que son más ricos en proteínas más ricos en grasas que esto el doctor Silvio nos va a ayudar al final con las preguntas y bueno todos estos factores hay que tenerlos en cuenta y tratar de que nuestro paciente se empodere tome decisiones pero también equilibrar y que esto no sea un desgaste psicológico y emocional para esta persona y su familia y entonces nombraba las herramientas con las cuales hoy contamos y la verdad es que es muy entretenido buscar las nuevas herramientas que tenemos y todo creo que se basa un poco en la tecnología y bueno tener en cuenta que nosotros con el comité de graduados organizamos micro charlas que están subidas en YouTube y que las pueden ver gratuitamente se llaman micro charlas de tecnología y a mí me tocó dar hace un mes atrás una de aplicaciones en diabetes tipo 2 y en realidad bueno hay muchas muchas herramientas que uno puede bajar al celular y que nos van a ayudar a que este paciente pueda incorporando datos o ingresando datos en el celular tener una facilidad para que para que bueno sepa cuántos gramos de hidratos tiene ese alimento incluso hay bases de datos hay bases de datos de restaurant bueno etcétera así que esas esas herramientas pueden ser útiles y también tratar de graficar ya sea con dibujos porciones incluso tener en el consultorio nosotros lo hacemos con la nutricionista que tienen bueno la cuchara porque le decimos una cuchara son 15 gramos bueno pero una cuchara chiquita mediana grande como es tu cuchara hay veces que hasta se le dice al paciente que lleve a la consulta las herramientas con las cuales cocina y concluyó su charla mencionando que hay que tratar de alguna manera de simplificar de individualizar cada paciente es diferente poner al paciente en el foco y no un número no un 15 gramos sino este paciente que tiene que ir a la escuela ir a trabajar salir estar con su familia entonces tratar de incorporar todo esto en la vida del paciente tomar decisiones compartidas porque no es solo lo que el médico quiere es lo que el paciente desea y bueno qué cosas realmente puede lograr y hablar en términos de alimentos sin utilizar juicios considerar también trastorno de la conducta alimentaria y el trabajo siempre en equipo con la nutricionista o nutricionista psicólogo educador etcétera en la segunda charla Christine Bell se refirió a que tenemos que sacar un poco nuestro enfoque de centrarnos solo en los hidratos de carbono y tener en cuenta que los alimentos no son solo carbohidratos y que en las recomendaciones ya sea de la Asociación Americana de Diabetes nombra que las grasas y las proteínas tienen un impacto importante en la hiperglucemia posprandial entonces el conteo no debería basarse solamente en los carbohidratos en las recomendaciones del ISPAD también hablan de que las dietas ricas en grasas y proteínas retrasan la hiperglucemia posprandial y que muchas veces se requieren más dosis de insulina y en las guías de la ADA de este año también dice que hay que tener un abordaje bueno enfocado en las comidas mixtas que son las que básicamente casi siempre hacemos y tener en cuenta que las comidas mixtas con grasas y proteínas pueden retrasar y enlentecer la hiperglucemia que en general se va a producir después de las 2 o 3 horas de ingerido este alimento ¿cuáles son los mecanismos? bueno los carbohidratos incrementan directamente la glucosa sanguínea ya sean si son simples obviamente mucho más rápido pero las proteínas y las grasas también al metabolizarse las proteínas a través de los aminoácidos y las grasas a través del glicerol y los ácidos grasos libres también van a incrementar la glucemia y esto es porque son potentes insulinos secretagogos que en las personas sin diabetes hay una gran respuesta insulínica cuando uno ingiere alimentos ricos en grasas y proteínas y que en la diabetes tipo 1 al tener una insuficiente insulina preprandial puede muchas veces generar la hiperglucemia tardía y ella hablaba de bueno ¿qué impacto tienen las proteínas y las grasas? bueno lo que se ve es que cuando uno adiciona proteínas y grasas fíjense que a los 360 minutos es decir entre las segunda y sexta ahora se incrementa la glucemia alrededor de 100 miligramos pero que hay un retardo en esta respuesta y que muchas veces necesitan hasta un 65% más de dosis de insulina y fíjense aquí entonces esta la línea roja es la dieta alta en proteínas y en grasas la línea verde es la que tiene baja cantidad y bueno y cómo se incrementan estos valores alrededor de las 6 horas después de ingerido el alimento rico en proteínas y grasas este es un trabajo que ella presentó en pacientes pediátricos que estaban con microinfusor de insulina en donde ella veía que las grasas y las proteínas tenían un efecto aditivo esto era esta línea era solo el hidrato de carbono esta línea era la proteína y esta es la grasa y esta línea de más arriba eran las grasas adicionadas a las proteínas y bueno y cómo se incrementaban alrededor de 100 miligramos la glucemia a los 300 minutos y cómo impacta la dieta sola la perdón la grasa sola estos fueron estudios que evaluaron cómo impactaban dietas ricas en grasas en cuanto a la elevación de glucemia posprandial y lo que se evidenció es que bueno principalmente la elevación se daba alrededor de las 3 horas una hiperlucemia tardía y que si la comida si esa ingesta tenía más de 35 gramos de grasa requería un ajuste de insulina y en base a esto después les voy a subir al micrositio este artículo que fue del que ella habló en el simposio bueno hay todo un algoritmo de ajuste de dosis de insulina en cuanto a bueno que tiene relación a los gramos de grasa de proteínas y alimentos de alto índice glucémico es interesante ver que para comida que tienen más de 40 gramos de grasa se requeriría alrededor de un 35% de incremento del bolo de insulina y vamos a ver enseguida también quizás dividir el bolo cosas bueno que ya las hemos escuchado pero que quizás todavía no lo estamos implementando en este trabajo que hicieron ellos en su centro lo que hacían era dividir a estos pacientes con diabetes tipo 1 y les daban comidas altas en grasa 20 gramos 40 y 60 gramos y también diferenciaban si la grasa tenía ácidos grasos monoinsaturados poliosaturados y todas toda la dieta era ingerida con 45 gramos de hidratos y lo que se vio es que el tipo de grasa estos eran las distintas líneas los distintos tipos de ácidos grasos esto después nos puede hablar Silvio muchísimo mejor y Silvia tenían poco impacto en la glucemia pero lo que realmente impactaba en la glucemia era la cantidad de grasa era lo que afectaba significativamente y elevaba la glucemia en un periodo temprano no pero si en un periodo tardío y fíjense la diferencia de la dieta con 60 gramos de grasa como impacta a las 3 horas de la ingesta del alimento y acá lo podemos ver también en esta curva entonces cuanto más grasa no importa necesariamente la calidad de la grasa sino la cantidad vamos a tener un impacto mayor a las 3 horas alrededor de la ingesta entonces ellos en estudios hacían como modelos predictivos de bolos estos eran pacientes que estaban con microinfusores de insulina y lo que veían era iban probando cómo ajustar los bolos recuerden que eran comidas altas en grasa o con diferente cantidad de grasa y ellos lo que vieron en conclusión es que cuanto más grasa en ese alimento más dosis de insulina más porcentaje de insulina necesaria en el periodo posprandial tardío y que habría que como les mencionaba recién hacer un cambio en la en el delivery de insulina y quizás dividir el el bolo en dos partes un 50 y un 50 y que el ajuste en comidas con alta cantidad de grasa debería ser alrededor de un 21% más con respecto a la dosis de insulina que le correspondía a ese paciente en esa comida ahora las proteínas también tienen impacto y con respecto a las proteínas lo que se ve es que también demoran el efecto en la glucemia alrededor de 100 minutos que tiene un efecto diferente si se da con o sin hidratos y que se requieren ajustes de insulina si el alimento tiene alrededor de 30 gramos de proteínas con hidratos y más de 75 gramos de proteínas sin hidratos lo que se ve principalmente es que el impacto algo similar a lo que ocurría con la grasa es dosis dependiente las dietas más altas en proteína como ven acá en la línea punteada van a requerir un ajuste y van a elevar la glucemia de manera bastante similar a lo que hacía la dieta rica en grasa y el impacto de los carbohidratos es el que quizás más conocemos a través del famoso índice glucémico de los alimentos sabemos que los alimentos que tienen índice glucémico alto elevan la glucemia de manera temprana de manera más pronunciada de los que tienen índice glucémico bajo y en este estudio que evaluó 20 niños con diabetes tipo 1 en donde se les daban alimentos de bajo índice glucémico que es la curva de acá abajo y de elevado índice glucémico vemos acá cómo la curva se eleva parecido a lo que muestra la foto de al lado y entonces la pregunta es bueno cómo bajo el índice glucémico de ese alimento y hay muchos estudios referidos a eso asociando grasa con proteína retardamos un poco esa primer curva ese primer pico de secreción o de falta de secreción de insulina y de hiperglucemia asociando con ácidos grasos monoinsaturados también hay estudios pero quizás lo más fácil para nosotros es asociar con fibra y acá vemos cómo cuando uno asocia el almidón con la fibra esta curvita de acá abajo disminuimos el índice glucémico y el impacto de esta glucemia posprandial entonces para finalizar esta charla las proteínas y las grasas reducen la respuesta posprandial temprana pero incrementan la hiperglucemia tardía alrededor de las 3 horas en este caso se sugiere un bolo doble onda y tener en cuenta el efecto aditivo de las dietas altas en proteína y grasa en cuanto al índice glucémico y la fibra sabemos que a mayor fibra vamos a disminuir el índice glucémico del alimento excepto que este alimento tenga mucha grasa y en ese caso va a estar un poco enmascarada esta disminución bueno y ella hablaba también como en la primera charla individualizar facilitar la implementación utilizar aplicaciones gráficas etcétera en la tercera charla la doctora Holly Willis habló de en qué puede ayudar el uso del monitoreo continuo de glucosa para optimizar el conteo de hidratos ella hablaba de que esto es un rompecabezas que cada cada cosa tiene su o viene a ser una parte del rompecabezas y en este caso el conteo de hidratos es una de las piezas del rompecabezas no es la única porque hay muchos otros problemas como estuvimos mencionando recién y en este estudio que ella menciona en la charla este estudio fue en personas que no tenían diabetes evaluó la respuesta metabólica a la ingesta en personas sanas eran más de mil lecturas perdón más de mil pacientes con más de dos millones de lecturas de monitoreos continuos y por qué nos sucede esto de que muchas veces sentimos que fracasamos cuando el paciente nos trae la bueno todo lo que es la bajada de datos vemos que hace el bolo y vemos que la glucemia es diferente todos los días y porque fíjense cuántos bueno cuántos factores influyen en la glucemia postplandial y que la composición de la dieta solo influiría en un 15% de la respuesta postplandial a la glucosa mientras tenemos otros factores como la genética el microbioma la edad los lípidos la presión arterial la antropometría un montón de otros factores que no los podemos manejar y ella hablaba principalmente de que muchas veces y es lo que nos pasa a nosotros en la práctica que cuando las personas comen una misma cantidad de hidratos la respuesta postplandial es diferente y acá fíjense que eran personas con diabetes tipo 1 a las cuales se les daba un grupo pasta con alto contenido proteico pasta regular y bueno y arroz blanco y teniendo la misma cantidad de hidratos obviamente cada alimento tiene un impacto diferente siendo menor la de la pasta con proteínas y que inclusive y esto nos pasa a diario diciéndole al paciente este era un estudio donde se evaluaban pacientes con diabetes tipo 2 y tipo 1 y se les decía que coman y también personas sin diabetes se les decía que coman vegetales y después carbohidratos y al revés carbohidratos y después vegetales y lo que se ve acá como ven en la línea verde lo de abajo en las personas no diabéticas y lo de arriba en las personas con diabetes que cuando se le hace comer el vegetal antes que el carbohidrato la glucemia postplandial es menor incluso en personas sin diabetes entonces el orden también altera la respuesta postplandial y que ante el mismo carbohidrato volvemos a repetir en este estudio el orden del carbohidrato determinaba una respuesta diferente en este caso la línea naranja era se le daba al paciente con prediabetes se les daba trigo y después huevos y yogurt y al revés se le daba después huevos y yogurt y después trigo y las respuestas postplandiales eran diferentes si se le daba primero el huevo con el yogurt que es la línea violeta la respuesta postplandial era menor porque le poníamos proteína antes que al hidrato entonces bueno variaciones interindividuales uno le dice al paciente come un miñón de pan y ponete tanta dosis de insulina y a otro paciente le decimos lo mismo y la respuesta postplandial no es la misma entonces también hay variación interindividual y esto es porque tenemos todos estos factores acá en estas páginas que están es interesante mirarlas 42 factores que pueden afectar la glucemia postplandial aparte de la comida la medicación la actividad física factores biológicos del ambiente de la toma de decisiones entonces ella hablaba de que la glucemia la respuesta glucemica es personal y que el monitoreo continuo por supuesto nos va a ayudar a personalizar y no globalizar sino a personalizar la dieta para este paciente observar las respuestas después de las comidas y conocer qué patrón de ingesta tiene esta persona teniendo en cuenta que si el paciente mejora un 5% del tiempo en rango que lo podemos bajar y mirar con el paciente estaríamos mejorando 24 horas por minuto por cada comida de lo que es los valores de glucemia ideales entre 70 y 180 y entonces ella mencionaba y por qué esto de individualizar el monitoreo continuo nos va a servir para decirle a ese paciente qué puede ser mejor para ese paciente porque no todas las dietas o el tipo de alimentación calzan para todas las personas algunas están demostrados que reducen la hemoglobina glicosilada y evaluar el patrón de ingesta y en esta foto ponía una glucemia media de 185 y el paciente comió vegetales comió algo de hidratos comió fruta y otro paciente y entonces uno dice bueno está un poquito alta y otro que tenía 118 y ingirió coca cola dietética huevos fritos carne todo proteína o grasa que en principio no elevó la glucemia entonces bueno hay que tener en cuenta todos estos factores y en cualquier tipo de dieta bajan carbohidratos vegetarianas mediterráneas dar estas recomendaciones de mayor ingesta de fibra vegetales no almidonados o disminuir la cantidad aumentar los vegetales integrales no los azúcares refinados etcétera pero definir la mejor dieta para el individuo y crear como un repertorio ella hablaba mucho de esto de individualizar y cómo lo haría y ella daba el ejemplo de decir bueno voy a tratar de crear un repertorio para este paciente voy a hacerle hacer comidas estandarizadas por 2 o 3 días eligiendo los alimentos de mejor calidad que esos 3 días el paciente trate de hacer lo mismo que tome la misma medicación etcétera y analizar qué patrón tenía durante esos días y tratar de dar una dieta variada pero adaptada a cómo fueron esos patrones durante los días en que tuvo el monitoreo glucémico y tener en cuenta esto que son nuevas métricas de control posprandial o métricas emergentes que sería por ejemplo hasta dónde se eleva la glucemia cuando uno ve un monitoreo continuo la diferencia de incremento entre la glucemia pre y posprandial la velocidad de ese incremento en cuánto tiempo volvió al valor inicial bueno todas estas cosas y lo catalogan si está bien si está más o menos si no está muy bien y bueno son métricas que también vamos a tener que aprender a leer aparte de todo lo que estamos aprendiendo con el monitoreo continuo pero que no existe un gol estándar todavía para evaluar el periodo posprandial recurrir a la inteligencia artificial que es lo que se viene y esta inteligencia artificial ya vamos a ver enseguida que es significa que el paciente no tenga que tomar tantas decisiones y bueno utilizar la herramienta del monitoreo continuo para tratar de cambiar el patrón de ingesta de nuestro paciente y mejorar los hábitos alimentarios y bueno ponía este dibujo que me pareció lindo porque así como nosotros explicamos el tiempo en rango ideal entre 70 y 180 poner los alimentos que podrían mejorar este tiempo en rango bueno y tener en cuenta que a futuro se van a venir aplicaciones o métodos tecnológicos que van a hacer que nuestro paciente no tenga que pensar tanto y bueno el día de mañana quizás una aplicación le va a decir al paciente bueno pone qué vas a comer y yo te digo bien cuánto te tenés que poner o en cuánto tiempo o si tenés que dividir el bolo etcétera y por último el doctor Buckingham habló principalmente de las nuevas tecnologías de disposición de insulina en cuanto a todo lo que es microinfusores de insulina él habló del manejo nutricional de los bolos y esta charla es un poquito más compleja voy a tratar de simplificarla cuando uno tiene un microinfusor de insulina hay diferentes tipos de microinfusores y en los más habituales o los que usábamos bueno de manera más habitual el paciente tiene que cargar al microinfusor qué es lo que va a comer y qué nivel de azúcar tiene que lo censa la bomba de infusión pero el paciente siempre tiene que cargar es decir anunciar la ingesta decirle al microinfusor yo voy a comer 40 gramos de hidratos y en base en base a la configuración o cómo está configurada la bomba la bomba libera insulina entonces bueno hace años atrás sigue dándose importancia al bolo que el paciente no se olvide de los bolos porque en este trabajo que él presentaba que era un trabajo del 2011 que 65% de los pacientes se olvidaban los bolos y esto significaba un incremento de la hemoglobina glicosilada entonces él hablaba de que los sistemas nuevos de infusión de insulina bueno tratan de que el paciente vuelva a tener su glucemia normal a pesar de que se olvide o que no ponga o no cargue el dato del bolo es decir de cuánto va a comer o qué ingesta va a tener hay sistemas híbridos que son sistemas de asa cerrada que van ajustando la insulina basal que libera ese microinfusor en base a las glucemias que va teniendo ese paciente son sistemas inteligentes pero la mayoría todavía requieren que el paciente cargue el dato de cuántos gramos de hidratos va a comer excepto uno muy nuevo que es el páncreas biónico que bueno todavía está todo en investigación y bueno y esto lo que él mostraba era que con los sistemas nuevos de asa cerrada que son esos sistemas que como con las bombas las 640 las 780 de metrón y con las tándem que no tenemos en el país la tándem por más que el paciente se olvide de cargar el bolo y es lo que él mostraba en esta foto un paciente que se olvidó de cargar el bolo el sistema tiende a volver la glucemia del paciente a la normalidad entonces el sistema tiende a llevarlos a la normalidad a pesar de la falta de bolo y esto de lo que hace es que entonces si el paciente por ahí se olvida del bolo o no lo carga el tiempo en rango igual sería bueno esto es esto es la teoría ¿sí? entonces estos sistemas tienen bolos de corrección automáticos es decir que el paciente a pesar de olvidarse del bolo el sistema va a infundir micro bolos que en el caso de la bomba 780 cada 5 minutos y va a hacer lo que hace en esta figura va a infundir bolos cada 5 minutos dependiendo de llegar al objetivo de glucemia a la cual tiende este sistema que en el caso de la bomba de metronix 780 es un objetivo de 120 general pero el paciente sigue teniendo que anunciar la comida es decir le tiene que avisar al sistema que va a comer para que la bomba funcione lo más correctamente posible pero bueno los bolos automatizados en síntesis serían que el paciente a pesar de que no se haga el bolo el sistema por el algoritmo de ingeniería que tiene va a tender igual a llevar al paciente a la normoglucemia ¿sí? ahora hay sistemas sin anuncio de bolo que son sistemas más nuevos en donde el paciente que tiene un microinfusor no tiene que anunciar la ingesta es decir no tiene que anunciar que va a comer tampoco cuenta los hidratos de carbono y él hablaba de evaluar las insulinas nuevas como la insulina faster aspartica rápida para ver si podían mejorar la glucemia en estos sistemas de infusión y en realidad bueno mostró la cinética de la aspartica rápida que funciona más rápido que la aspartica común pero que no se ha visto que o al menos hasta ahora que tengan una diferencia en los microinfusores ni la aspartica rápida ni la lispro rápida en una diferencia significativa en cuanto a usar estas insulinas versus las estándares es decir la aspartica y la lispro estándares entonces estos sistemas sin anuncio de bolo para ser bien simple pueden funcionar de manera independiente secretando o no secretando liberando no solo insulina sino también otras hormonas como glucagón o pramlintide en este caso esta es una bomba biónica que libera no solo insulina sino acá ven esto es insulina el número 2 y el paciente empieza a tener hiperglucemia la bomba empieza a liberar insulina hasta llevarlo a la normoglucemia y después empieza a liberar glucagón eso es lo que sucede fisiológicamente en una persona sin diabetes entonces en estos casos el paciente no tiene que anunciar que va a comer sino que la bomba censa sola esta hiperglucemia poscomida y en este otro caso y para ir terminando el control biohormonal con una bomba que tiene insulina más pramlintide y esto nada más es para recordar que el pramlintide que no lo tenemos en la Argentina es un analgo de amilina que la amilina también es secretada por la célula beta y es también digamos un estímulo para la liberación de insulina y en este caso en esta foto lo que se ve es que la bomba con pramlintide más insulina ven acá la curva más roja tiene mejores resultados en cuanto a lo que es la glucosa de este paciente la detección automática de la ingesta es otro punto en que el doctor mostró son sistemas nuevos que van a venir y seguramente los vamos a ver en el futuro este es un Apple Watch en donde uno bueno descarga una aplicación y el reloj reconoce cuando el paciente lleva el alimento a la boca y de esta manera puede liberar insulina y en los trabajos lo que se vio que eran usuarios se llama Club y acá está la página en usuarios de estos relojes esto fue un estudio con un nene muy chiquito pero lo que se veía era que en un sistema de asa cerrada el paciente usaba el reloj el reloj detectaba la ingesta y activaba el bolo de liberación de insulina que tenía este paciente en este caso con un microinfusor de metrónica entonces esto no es para ahora quizás lo vamos a leer en los próximos años y por último también habría que adaptar los algoritmos de los microinfusores a la composición de la dieta y quizás el microinfusor debería tener opciones en cuanto al contenido de grasa de la dieta porque acá lo que se veía era que a mayor grasa esto eran 30 versus 16 gramos de grasa de la dieta esto era baja en grasa lo rojo y alta en grasa lo celeste obviamente el control del glucémico es más elevado cuando tiene más grasa entonces para terminar bueno todo esto está muy bueno los algoritmos los bolos de corrección mejoran la hemoglobina glicosilada aún si el paciente se olvida el bolo en los sistemas de plus loop y en los sistemas súper automáticos ni siquiera es necesario que el paciente anuncie la ingesta y no es necesario que cuente los hidratos entonces ¿qué hacemos? no le enseñamos más nada al paciente y él termina con esta frase que me gustó mucho que decía de Voltaire no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno es decir bueno por más que tengamos lo mejor de lo mejor la base del tratamiento es que el paciente sepa de darle una buena educación diabetológica y si no sabe la base el resto por más bueno que sea el sistema seguramente el paciente no va a andar bien bueno muchas gracias ahí tienen mi mail si no también ahora se los dejo en el chat bueno con esto terminamos las disertaciones que dan 10 minutitos de preguntas ¿tienen alguna consulta con respecto a la charla? yo me voy a meter y te voy a hacer una pregunta perdón ¿qué perspectiva le ve pos al sistema del algoritmo por ejemplo de la 780 eliminando el problema de la suba de glucemia por grasa y proteína lo ves como posible que el paciente solamente cuente los carbohidratos y se olvide de lo otro sí a ver los algoritmos obviamente están hechos por ingenieros ¿no? y trata de ser muy perfecto en una vida teórica la realidad es que vamos a tener que no tengo una respuesta ya porque vamos a tener que probar esto a ver si realmente estos algoritmos seguramente por supuesto y como muestran los estudios va a mejorar muchísimo el tiempo en rango las 780 según la información que me dieron de los estudios tiene un tiempo en rango de alrededor del 80% o más bueno de mejoría o sea que el paciente seguro va a mejorar pero creo que no sé Silvio con respecto a la alimentación en España la están usando muchísimo y están viendo eso básicamente que la hiperglucemia propia de las grasas la hiperglucemia de las proteínas parece ser más nuestra digamos el paciente con diabetes tipo 1 que come asado el domingo y a las 5 de la tarde tiene 300 y solamente comió asado pero se comió como un kilo y medio pero los españoles con las grasas están viendo esto con la 780 y con la tándem que ellos también la tienen obviamente claro sí sí por eso el algoritmo matemático buenísimo y en un estudio y después vamos a tener que ver nosotros en el consultorio seguro va a ser mejor pero bueno también tenemos que ver obviamente el costo económico la paciente hay que enseñarle a comer bien no sé Silvio si tenés algo que comentar de esto no simplemente veo que adelantamos 20 años en tecnología y atrasamos 40 en nutrición 1980 2021 son 41 años que Jenkins habla del índice glucémico 40 años después usan dos horas de 15.000 personas o 20.000 o anda a saber cuántos estuvimos atentos a esto vos sobre todo que los trajiste para contarnos que las grasas y las proteínas justamente retardando la evacuación gástrica van a hacer una hiperglucemia tardía no me meto con el tema bomba porque ahí ya entramos en otra complejidad pero por otra parte vos abrede usaste láminas que pertenecían a la presentación entonces habla de proteínas y pone un trozo de carne que sabemos que tiene grasas o habla de adicionar fibra cuando está recontra demostrado que no es lo mismo un cereal integral que una harina a la que se le agrega fibra entonces yo creo que para pacientes muy láviles en bomba etcétera me parece fantástica toda la ayuda tecnológica pero como vos dijiste de Voltaire lo bueno que es tener idea cómo funciona es decir la fisiología la olvidamos en pos de la tecnología este y por otra parte yo decía yo me como 60 gramos de grasa me estoy comiendo 540 calorías de grasa ¿quién no hace hiperglucemia con 540 calorías de grasa el que tiene diabetes y el que no la tiene también entonces esto es como cuando se trataba de ver el valor normal de la lipemia posprandial de cualquier mortal haciendo una infusión de lípidos pero eso no es una comida normal entonces ¿cuántos años tardamos en ver y desestimar las comidas de prueba para ver glucemias posprandiales y dijimos bueno esta es la carga etcétera etcétera yo creo que esto es muy útil y tu presentación fue magnífica y tomó todo el espectro pero tendríamos que arrancar de pensar que yo decía hace 12.000 años entre 10 y 12.000 años que empezamos a consumir cereales pero hasta hace 10 12.000 años comíamos grasas y proteínas de lo que podíamos cazar quiere decir que deberíamos ser todos hiperlucémicos en aquella época o era que para conseguir esas grasas y proteínas se caminaba mucho porque entonces no sé por qué no habemos más gente con diabetes hoy día porque en definitiva nosotros somos ni más ni menos que los sobrevivientes de aquellos insulinos resistentes que pudieron tener descendencia y convertimos alimentos cotidianos los pasamos por la tecnología contra lo que no tengo nada pero los comparamos como similares entonces tenías la vieja manteca tenías un este un aguacate como dicen los americanos y tenías un 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 table que vaya a saber lo que contiene a ver yo he comido y como una palta muy tranquilo ahora yo no me como un pan de manteca y mucho menos esa esa margarina que entonces no es todo igual yo creo que en eso se están equivocando y se fueron pero fantásticamente con la tecnología y las lecturas que la tecnología da pero ¿quién va a tener un 780 o este vuelo? y el que es hábil no lo va a tener cualquiera si así es yo creo que es como vos mencionas que esto se sabe obviamente hace un montón pero ahora con el auge del monitoreo es como que ah mira ahora hacen hiperglucemia pero ya lo sabíamos cuando estudiamos nutrición y bueno es es así hay que hay que educar desde la base ¿no? y por supuesto adaptado al medio en donde uno bueno se encuentre porque esto también como vos mencionás yo veía el pancito con la palta en todos los estudios y bueno acá la palta no es que se come demasiado o sea hay que ver que que herramientas podemos realmente utilizarlas pero bueno nos abren un poco la cabeza no no sin duda muy atractivo alguna otra pregunta bueno le puedo hacer una pregunta breve a Javier si si dale Javier bueno muy interesante esto que vos revisaste sobre la el inicio de fármacos con protección cardiovascular en la internación pensás que digamos en un mediano plazo vamos a diferenciar no vamos a decir sí o no inhibidores de SGLT2 por ejemplo internación para todos sino de acuerdo a la patología por la cual el paciente se interna teniendo en cuenta que se está ampliando el rango de uso y que se está usando por ejemplo en pacientes sin diabetes que tienen insuficiencia cardíaca pensás que por ahí nos pasemos de un blanco o negro bueno depende por qué el paciente está internado podría ser de utilidad sí sin duda yo creo que el zoologist lo que lo que lo que tiene de muy interesante es que eran pacientes si bien tenían diabetes pero eran pacientes internados por insuficiencia cardíaca se trataba de insuficiencia cardíaca después de estabilizar al paciente recién ahí se le regalaba un fármaco para mejorar el pronóstico a largo plazo la pregunta a contestar era cuándo se lo damos y si tenían beneficio de dárselo antes me parece que la clave está en insuficiencia cardíaca por eso por ahí el DARE19 no les dio porque no eligieron a los pacientes eran todos con COVID sin importar que otra cosa o sea me parece que a la larga vamos a terminar en eso tal paciente le podemos dar esta droga al margen pero eligiéndolo bien no a todo el mundo claro no y teniendo en cuenta también que vamos a tener cada vez más pacientes que se internan ya tomando uno de estos inhibidores y vamos a tener que tomar la decisión de si suspender o no y ahí creo que va a ser más difícil todavía va a estar complejo y dependiendo el motivo de internación si yo creo que si un paciente quirúrgico y a mí me daría cosas si yo lo suspendería el tiempo dirá si estoy acertado o no pero un paciente cardiovascular que se interna por una falla cardíaca que no requiere inotrópicos que no requiere un diurético endovenoso me interesaría dejarlo o reincorporárselo apenas apenas se estabilice bien muchas gracias a ver gracias si yo tenía esa misma duda que preguntaba Caro de esto de qué hacer cuando el paciente ya está tomando el SGLT2 y bueno en general seguramente con los próximos estudios vamos a ir teniendo más evidencia y vamos a tener más respuestas y por qué no hacer unos estudios nosotros desde nuestros centros por ahí con no tanto N viendo qué pasa así es bueno bueno Silvia Javier Vero muchísimas gracias por estar acá esta noche creo que fueron charlas muy muy productivas y que nos bueno detonan muchos interrogantes así que vamos a tener que seguir leyendo y estudiando creo que en horario estamos en 9 y 4 de la noche perfecto muy puntual gracias a todos por eso por la puntualidad gracias Pablo gracias Héctor gracias al doctor Silvio también y bueno gracias Pablo Héctor y a Craveri la fundación Craveri por este encuentro realmente muy muy enriquecedor nos vemos el 6 de octubre ¿no Silvio? 6 de octubre exactamente bueno entonces en dos semanas nos vemos ahí está saludando Edith Falcón a meterse en el micrositio a revisar esto que tenemos más para el 6 buenísimo así es venir en el micrositio y bueno gracias hay que salud Edith gracias a los colegas del Paraguay y de otros países vecinos gracias por estar acá bueno me despido de ustedes y disfruten la noche gracias hasta luego hasta luego buenas noches chau chau gracias a todos todos ustedes por habernos acompañado en el día de hoy y especialmente a nuestros coordinadores y disertantes por su esfuerzo deseamos que hayan aprovechado y disfrutado de los conceptos hoy transmitidos será hasta la próxima clase bueno creo que salió súper lindo así que disfruten ahorita no podía arrancar se me partía la cabeza y después se me pasó por sobre el estrés es el estrés que pase lindo la noche bueno me voy a tomar la picada gracias por la picada chau chau